Usted me dejó llorando Usted comenzó jugando, pensando que olvidaría Usted me dejó soñando, soñando que me quería Usted me dejó soñando, soñando que me quería Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore Que como agüita que pasa entre mis dedos se va escapando Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore A usted le gusta que sufra A usted le gusta que yo le implore Usted me dejó pensando Pensando de que algún día De tanto andar jugueteando Usted por fin lloraría Usted comenzó jugando, pensando que olvidaría Usted me dejó soñando, soñando que me quería Usted me dejó soñando, soñando que me quería Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore Que como agüita que pasa entre mis dedos se va escapando Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore A usted le gusta que sufra A usted le gusta que yo le flore Usted, usted me mata de pena Usted, usted me mata de pena Usted, usted me mata de pena Gracias por ver el video.